Hola, ¿qué tal mis amigos de Los Road? Mi nombre es Paco Rodríguez y estamos muy emocionados que ya se acerca la carrera Grand Prix CODE que será patrocinado por MIR Mercado de Refacciones y tendrá como sede la Ciudad de Mexicali. Les tenemos la información de que el día 6 de febrero será el sortero para la posición de la carrera. El día 9 de febrero también tendremos lo que es el recorrido para que los pilotos puedan calar sus carros y tener bien listo el equipo. El día 15 de febrero será lo que es la contingencia de 5 a 10 de la noche para la revisión mecánica y las medidas de seguridad para que sea un saldo blanco en la carrera. El día 16 de febrero tendremos dos kits, señores, de tres vueltas cada uno de los carros que ustedes ya podrán ver ese mismo día. Ese mismo día tendremos también a las 7 de la tarde la premiación de los primeros dos kits. El día domingo lo esperamos también con dos kits igual de tres vueltas para las motos y los quads. Tendremos toda una mañana llena de carreras para posteriormente ver la premiación alrededor de las 4 de la tarde para que ya todos se puedan ver contentos y pues vivir esta emoción de off-road que nos trae la carrera CODE Grand Prix. Pues señores, los esperamos en la Ciudad de Mexicali. También aprovechamos para darle pues las gracias a MIR por patrocinar y hacer posible esta carrera. Y nosotros los muchachos de Baja Live Stream estaríamos ahí en lo que es contingencia, sorteo, recorrido y carrera, como usted ya sabe, con su memoria USB. En donde ya le tendremos que usted pueda volver a vivir ese momento especial de esta carrera con tan solo aplastar un botón y tener su memoria USB por 99 dólares. Los esperamos muchachos y pues bienvenidos a Love Road, su baja. ¡Gracias! ¡Gracias!